Hola niños, bienvenidos a la lección 12.8, entender y perseverar. Puedo entender los problemas e intentar otras formas si tengo dificultades. También puedo determinar si tengo suficiente información para resolver un problema. Comenzamos. Marcos, María y Tony pintaron un mural. Dividieron el mural en partes iguales. Marcos pintó dos partes, María tres partes y Tony pintó el resto. ¿Qué fracción del mural pintó cada estudiante? Decide si el problema tiene información que falta o que sobra. Si no está la información que necesitas, crea alguna información razonable y resuelve el problema. Ok, vamos a mirar cuántas partes pintó María, cuántas partes pintó Marcos y Tony. Entonces acá nos dice que Marcos pintó dos partes. Entonces si Marcos pintó dos partes, voy a pintar dos partes acá. que pintó Marcos. Ok, después me dice que María pintó tres partes. Estas tres partes las pintó María. Ok, y dice Tony pintó el resto. ¿Qué fracción del mural pintó cada estudiante? Ah, pensemos. ¿Qué necesito hallar? Necesito hallar la fracción que cada uno de ellos pintó. Aquí no tengo el total de partes. Entonces es muy difícil saber cuál fue la fracción que cada uno de ellos pintó si no tenemos el total de partes. Entonces para saber el total de partes que Tony pintó es un poco difícil porque puede ser que pintó otras tres o que pintó dos porque no sabemos el total de lo que hay. Entonces, si acá ponemos que esto lo pintó Marcos, Marcos, esto lo pintó María, María, nos quedaría haciendo falta el pedazo de Tony. ¿Por qué? Simplemente porque no tenemos suficiente información. Entonces, ¿qué información nos hace falta? Nos hace falta saber cuántas partes habían en total para saber las artes que pintó Tony. ¿Cómo puedes entender un problema y perseverar para resolverlo? Ok, vamos a mirar. Suki divide su jardín en seis partes iguales. Planta margaritas, rosas y violetas. A Suki le toma una hora plantar las flores. Planta una parte de margaritas, dos partes de rosas y de violetas el resto del jardín. ¿En qué fracción del jardín plantó Suki las violetas? Ok, vamos a mirar acá el problema otra vez. ¿Cuál es un buen plan para resolver el problema? Necesito entender la información que me da el problema. Necesito pensar en qué puedo usar para ayudarme a resolver el problema. Ok, Suki divide su jardín en seis partes iguales. Acá me dan las partes iguales. Vamos a partirlo en seis partes. Ok, acá me dice que planta margaritas, rosas y violetas. Se toma una hora plantando las flores. Planta una parte de margaritas, una de margaritas, dos de rosas. Vamos a poner R, R de rosas. Y de violetas el resto del jardín. Violetas, el resto del jardín. Ahora, me dice para perseverar puedes comprobar la estrategia, tu estrategia y tu trabajo. Identificar las cantidades que se dan. Identifique dos partes son de rosas, una es de margaritas y el resto son violetas. Comprender qué cantidad se necesitan para resolver el problema. Si acá me dice que el total son seis partes, tengo una de margaritas, dos de rosas y tres de violetas que me dan seis en total. Comprobar si mi trabajo y mi respuesta tienen sentido. Ok, ¿en qué fracción del jardín plantó Suki las violetas? Hay una, dos, tres. Entonces son tres de seis partes que había. Entonces la respuesta es tres sextos del jardín. ¿Cómo puedes comprobar si el trabajo anterior y la respuesta tienen sentido? Ok, muy fácil. ¿Qué puedo hacer yo? Reviso la información que tengo y miro el dibujo. Hay seis partes en total. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y reparto. Un sexto son las margaritas más dos sextos son las rosas y lo que hace falta que son tres partes de violetas. Las sumo y me tiene que dar el entero. El denominador es igual, entonces lo dejo igual y sumo los numeradores. Uno más dos es tres, más tres es seis, seis sextos es un entero. Ok, entonces vamos a la siguiente hoja. En la siguiente hoja práctica guiada, Keira y Matt cortan un sándwich en cuatro partes iguales. Cada uno come una parte. Keira tiene nueve años, Matt tiene la misma edad de Keira. ¿Qué fracción del sándwich no comieron? Niños, recordemos que muchas veces nos dan información irrelevante o información que no es importante. Y eso es lo que tenemos que poner atención acá. Ok, aquí me dice que Keira y Matt se cortaron un sándwich en cuatro partes. Voy a cortarlo en cuatro partes. Ok. Entonces, cada uno se come una parte. Keira se come este pedazo. Ok, ahora me dice que Keira tiene nueve años. Eso no tiene nada que ver en el problema. Y Matt tiene la misma edad. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Eso es información irrelevante, que no es importante. ¿Qué fracción del sándwich no comieron? Un cuarto más un cuarto. Dos cuartos del sándwich no comieron. ¿Hay información que falta o que sobra? Explícalo. ¿Hay información que sobra? Porque las edades de los niños no tienen nada que ver con el problema. Resuelve el problema. Si falta la información que necesitas, crea alguna información que sea razonable para resolver el problema. Ok, ya lo hicimos acá. El sándwich tiene cuatro partes. Entonces, cada parte es un cuarto. Sobran dos partes. Por lo tanto, dos partes de dos cuartos es igual. Perdón, dos, un cuarto. Un cuarto más un cuarto. Que son dos partes de ese entero. Me dan dos cuartos. ¿Por qué? Porque el denominador es cuatro. Lo dejo igual. Sumo los numeradores. Uno más uno, dos. Siguiente problema. Mami sembró verduras en el jardín. Sembró lechuga en una parte. Zanahoria en cuatro partes. Y en el resto sembró brócoli. ¿En qué fracción del jardín sembró brócoli a mami? Bueno, vamos a mirar. ¿Sí? Nos sobra información o nos falta. Ok. Sembró lechuga en una parte. Zanahorias. Vamos a hacer esto derechito que está muy feo. Ok. Sembró lechuga en cuatro partes. Uno, dos, tres y cuatro. Sembró zanahoria. Y en el resto sembró brócoli. Ok. ¿En qué fracción del jardín sembró brócoli? ¿Hay información que hace falta? Sí. Necesitamos saber el total de las partes iguales del jardín. No tenemos el total. Ok. Falta el total de partes del jardín. Ok. Resuelve el problema. Si falta información que necesitas, crea alguna información que sea razonable para resolver el problema. Ok. Tengo una parte lechuga, cuatro partes zanahorias. ¿Qué me haría falta? Ok. Sé que mami sembró lechuga y zanahorias. O sea, el total son cinco partes. Vamos a mirar. Si el jardín tuviera ocho partes, vamos a agregarle acá. Si el jardín tuviera ocho partes en total, le estoy agregando información. ¿En cuál fracción sembró brócoli? Ya teniendo el resto de información, es mucho más fácil. Entonces, acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco partes. En total, si hubieran ocho, vamos a borrar esta información y vamos a partirla en ocho pedazos. Vamos a partirla primero por la mitad, luego cada una en dos y luego mitades. Entonces, ahora sí tenemos ocho partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y lo vamos a hacer ahora otra vez. Entonces, una parte lechuga. Vamos a colorear verde la lechuga. Cuatro partes zanahorias. Y el brócoli lo vamos a poner de color, lo vamos a dejar de color amarillo. Ok. Entonces, en total serían tres octavos del jardín. Tres octavos tendrían brócoli. Tres octavos. Ok. Este es lechuga, este es zanahoria y este es el brócoli. ¿Puedes usar un número diferente de partes y aún así resolver el problema? Por supuesto, yo puedo decir que el jardín tiene seis partes. Entonces, sería una parte lechuga, cuatro zanahorias y una de brócoli. Yo puedo cambiarlo como yo quiera. Vamos a la siguiente hoja. La escuela Green divide su gimnasio en ocho partes iguales para un día deportivo. El básquetbol ocupa dos partes. El fútbol, una parte. El vólibol y el tenis ocupan el resto. Ok. Vamos a mirar acá la información. La maestra de gimnasia quiere saber qué fracción del gimnasio se usa para tenis. Ok. ¿Qué información hace falta para resolver el problema? Ok. Ok. Vamos a revisar. Ocho partes iguales. Entonces, si tenemos esto en ocho partes iguales, vamos a mirar acá. Vamos a hacerlo aquí. Ok. Acá habrían cuatro. Después partimos por mitad y ya hay ocho. Vamos a dividirlo. Básquetbol, dos partes. Básquetbol, básquetbol, fútbol, una parte, fútbol. Básquetbol, básquetbol y tenis, el resto. Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. El resto. Entonces, vamos a ver. Si acá hay dos y acá hay uno. Tenis serían dos. Tenis serían... No, perdón. Acá no dice. Dice... Question mark. Está la incógnita. Entonces, no sabemos tenis. ¿Cuántas partes? Ni sabemos bóligo. ¿Cuántas partes? Porque no está la información. Tenemos la incógnita. Ok. Para poder saber cuántos... ¿Cuál es la fracción para tenis? Tendríamos que saber cuántas partes del gimnasio ocupa el vólibol, ¿no? Entonces... O si necesitamos saber el vólibol, ¿cuántas partes ocupa tenis? ¿Qué fracción del gimnasio se usaría para tenis si dos partes se utilizaran para vólibol? Ok. Dos partes para vólibol. Entonces, ya tenemos que son tres para tenis. Entonces, la respuesta aquí ya se podría completar. Porque acá ya me está diciendo que dos se usan para vólibol. Entonces, tendría tres para tenis. Y la respuesta sería ahí tres octavos. Ok. ¿Qué fracción del gimnasio se utilizaría para tenis si tres partes se utilizaran para vólibol? Tres partes. Ok. Vamos a partirla acá. Y vamos a volverlo a hacer para saber cuántas se utilizarían. Ok. Entonces, tenemos dos para básquetbol, una para fútbol, tres para vólibol. Una, dos, tres. Entonces, se utilizarían dos para tenis. Lo que quiere decir que acá quedaría la fracción dos octavos. Construir argumentos para tener la misma fracción tanto en tenis como en básquetbol. ¿Qué plan siete u ocho se debe usar? Justifica tu respuesta. Ok. El ejercicio ocho. Ejemplo. Si se usa dos octavos del gimnasio para básquetbol. Si se usan dos octavos para básquetbol. Dos octavos. Y... Entonces, necesitamos dos octavos para tenis. Dos octavos para tenis. Estamos hablando de este problema del ocho. Ok. Ahora, si estamos usando el siete. Si estamos usando el siete. Que fueron tres octavos para tenis. Entonces, sería... Dos octavos para tenis. Perdón. Ok. Tres octavos para tenis y dos octavos para vólibol. Dos octavos para vólibol. Ok. Esta es la respuesta de la ocho. Esta es la respuesta de la siete. Ok, niños. Recuerden que tienen que hacer su tarea o devolver el body practice para la tarea de hoy. Se cuidan. Nos vemos mañana.